Nos encontramos en el centro poblado de Caki, donde aquí se llevará el tercer festival de la mandarina. Nos encontramos con la señora Ana María del Obusto, expresidenta de la comisión de fiestas. Así es señorita, agradeciendo su presencia de ustedes por traer sus medios de comunicaciones a este lindo pueblo, la cual nosotros tenemos como fruta bandera, nuestra mandarina, la cual también nos ha dado la oportunidad de llevarlos a misturas, de exportar nuestra mandarina, bueno y trabajar con todos sus valores agregados. Están creciendo y todavía participan en grandes eventos. Así es señorita. ¿Cuáles son los días centrales que vamos a tener de tercer festival de la mandarina? 19 y 20. Aquí en esa calle, como podemos esperar, nuestro camarada nos está ayudando, se va a realizar todo el evento. Así es señorita, el evento se va a realizar en toda la calle principal de Caki, donde se va a celebrar este tercer festival de la mandarina, es un número más de nuestra fiesta patronal de la Virgen del Carmen de Caki. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? ¿Qué productos van a exponer? Bueno, nosotros vamos a exponer nuestro producto, las mandarinas, el ceviche de gallo, los chicharrones de gallo, que es nuestro plato bandera, los néctares que se ha ido elaborando, las mermeladas, unos tamales que hace muy rico la tía Chola, unas variedades, ¿no? La pachamanca, el chancho al palo, ¿no? ¿El destilado de mandarina también? Sí, sí, el chancho al palo, el destilado de mandarina, ¿no? Este, y muchas, muchas variedades, artesanía, tejido, ¿no? El chancho al palo está a cargo del señor Juan Martel, ¿no? Estaban todos los productos que se van a exponer acá, ese envase a mandarina. Todo es envase a mandarina, todo es envase a mandarina, ¿no? Y es algo agradable, ¿no? Que se va a compartir ese día, y bueno, nosotros estamos buscando la integridad de todos los productores, ¿no? Apuntando hacia el desarrollo, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. También van a tener un evento sobre, buscando más amigos, un millón de amigos. Sí, bueno, el lema de nosotros es, ¿no? Este, vamos a hacer el cierre, ¿no? Ese día de nuestra festividad con una hora loca, y bueno, el lema de nosotros es buscar un millón de amigos, ¿no? Quiere decir que todos los productores nos integremos para que nuestra capital, ¿no? Este, que es Guaral, nuestra provincia, crezca, ¿no? Como agrícola que somos. Claro que sí, la invitación al público, entonces. Bueno, invitamos a todo Guaral, si nos pueden escuchar en Lima también, que vengan a disfrutar estos ricos platos, que disfruten, ¿no? De nuestro pisco, que disfruten de todo lo que nosotros producimos. La gente de Caki es muy amorosa, es bastante atenta, cálida, bastante acogedora. Es un lugar bastante sano, donde acá no hay delincuencia, no hay drogas, acá solamente se practica el deporte y la siembra de mandarina. Bien, con la cámara de Jorge Ramírez, informó Connie Ramírez, Cable Noticias Internacional.